¡Suscríbete al canal! 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 Lo estilo de vida te lleva a amar la natura Porque espertas la neve e porque vivas la natura Se hay compañía no hay competición porque nos divertimos todos juntos Y no hay un vincidor ¿Crees contento si esce algo en el otro? ¡Bravísimo! ¿Filosofia de vida? No tener limitos en este caso con la neve, lo snowboard e lo sci No tener solo los palos como idea, pero tener el bosco, la neve fresca, los saltos Andar atrás, cadernos, levantarse, tirarse las paredes de neve El hecho de ser libre, creo que fuera de pista, puedes hacer lo que quieres Puedes hacer lo que te parece No sabes cómo estar en la pista Riescarte siempre de hacer lo malo porque no sabes si es bajo un ramo que puedes tomar No lo ves Una roccia o… Pfff So, vamos Let's go 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.